Y en la sabrosura de sus amigos Los Alegres de Guajana Y así lo baila nuestra gente de San Juan Guastepet, Pichapa de los Reyes De su atlante segura y luna ¡Vaya! Y así lo baila la familia Cruz ¡Claro! ¡Vocela! ¡Sonido! ¡Terry! Para San Martín y Tuyoso, flackear con Oaxaca ¡Vaya! Y así lo baila Guillermo Montez y su tumbao digital ¡Saludamos a Uriel Velázquez y su grupo Sangre Guisteña! Para la banda La Milagrosa de Bahías de Huaculco, Oaxaca El Vergel San Pedro y Osotato La Huicotepet Oaxaca Y así lo baila Rafael Orduña Y familia ¡Vaya! 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 Para la familia Pacheco Vázquez ¡Vaya! Familia Peral Tabasque ¡Vaya! 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 ¡Vaya!